Hola, nuestra oficina, Dr. Arboleda, Dr. Guerrero, Dr. Sotomayor, ofrece los más altos servicios en la cirugía general moderna. En adición, nos especializamos en diferentes áreas de la cirugía. Podemos ofrecer servicios en cirugía vascular, en cirugía oncológica y en cirugía especializada del seno, particularmente para los casos de biopsias y casos de oncología y cirugía de cáncer. Estamos a su disposición para ayudarlos en cualquier tipo de necesidad que tengan en cuanto a cirugía general.